Bienvenidos un día más a Manal Red, hermano Ya vimos ayer Chuty contra Sarasocas Que ha sido brutal Vimos Sweet Pain contra Fax Cuando Sweet Pain tiene una temática que es espectacular Y ahora vamos a ver un Gazzir contra Mena Que también me habéis dicho que es espectacular Es que madre mía, FM es España, 3 batallones Y mañana FM es México, papi Que la fiesta no pare, no pare, no Que la fiesta no pare No pare, espectacular Así que este ritmo Así que ya lo sabéis que si lo habéis visto Conmigo de nuevo, si no Juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fuck in Gazzir contra Mena Gazzir nivel espectacular, Mena, rap puro Uff, se escucha Se escucha muchísimo Y me lo mato Quería ser el mejor Porque tiene el mejor contrato Pero la curiosidad Va a matar al gato Así te lo hago, es cierto Quiero dar un concierto Y vivir de cantante Y luego retirarme Volver al parque Y vivir de la renta Como Bustamante Así es como lo hacemos Zorra Estoy rapeando debajo de mi gorra ¿Me ves la ropa? La ropa no me hace sombra Porque lo que llevo puesto No define mi obra Chicos No gana Yo puedo rapear Hasta teniendo ganas Voy a tener ganas Y voy a ser el mejor Las ganas me hacen más sexy Porque soy un madurar Ay Como papi Estoy de estreno Sabes que tengo Y que te puedo Chica Si entraras A lo que el menag explica En el estreno Tú venderías palomitas Verme a mí A la mitad del jik tak Tú No te das ni las gracias Ten cuidado con la salud Que también hay serpientes En el logo de la farmacia ¡No! ¡Oh! Me cago en la leche Ese final, perro Uff, menag está fuerte, eh Un easy mode muy duro ¡Uff! Que me cuentan ¡Uno, let's go! Ya como nuestro cabrón Yo sí que ya me la saco Si pillo el patrón A este toyaco lo saco Tú eres un fotomatón Un matón barato Es un palizón Hecho del ratón al gato Por el ratón Venga, sácalo Hoy matamos al viking Con el ragnarón Vale 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 ¡Joder! ¡Fuaf! ¡Dios! ¡Pena! ¡Pena! ¡Madre mía! Escúchame, este Easy Mouth para marcar El de Mena es brutal, el de Gacir ¡Una! ¡Fuaf! ¡Qué cojones! ¡Tronco! ¡Fuaf! ¡Me estoy tomando el café aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Joder, qué coño es esto! ¡No te quedas pegado con la nata! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Odio! La nata, cuando se crea ahí de la leche ¡Qué asco, chico! ¡Hagase eso! ¡Vámonos! ¿Cómo va a decir marca como garbajosa? ¡Pasar páginas! ¡Adicto a la salsa rosa! ¡Ponen a atar! ¡De verdad! ¡Yo estoy desatado! ¡Tú con las prótesis de Forrest Gump! ¡La batalla que me había ganado! ¡Es el carro de Manolo! ¡Saben que me la robaron! ¡Le va a dar tanta rabia hasta derrota que es un perro con rabia y sale espuma por su boca! ¡Bum! ¡Es una colisión con estas frases! ¡No soy un suicida! ¡Soy un kamikaze! ¡Habéis visto cómo sueno, primo! ¡Soy Dumbo! ¡Os hago volar por los oídos! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡No hay ni igualdad! ¡No te echan de menos! ¡Pareces Artur Mas! ¡Es la sepia, por favor! ¡Yo el juego del calamar! ¡Aquí no existe color! ¡Oh yeah! ¡Esa! ¡Uno odio! ¡Tengo tanto conchote puntos! ¡Credijo en un manicomio! ¡Oh no! ¡Es una señal cabrón! ¡Ago que cedan el paso a mi generación! ¡Mira al chico! ¡Qué easy mode! ¡Qué easy mode! ¡Qué hard mode! ¡Y hay fallos! ¡No hay fallos! ¡No fallos! ¡No hay fallos! ¡No hay fallos, baby! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡No hay fallos de sueldo fijo! ¿Cómo vas a meterte dentro de mi urna? ¡No mento! ¡Te convierto en un urnamento! ¡Estoy dentro del puto hip hop que separo! ¡Separa el corte! ¡Yo lo reparo! ¡Ay, es la furia de titanes! ¡El vikingo en el Valhara hace que lluevan cristales! ¡Qué! ¡Oye, Maytreeez! ¡Te he dejado una cacada en el cartetín! ¡Tú eres un perro y esa es la idea! ¡Soy un roder porque tengo más valor que tu correa! ¡Madre! ¡Madre! ¡Estoy en el valle! ¡No miento! ¡Es el Vaginclán! ¡Tú eres el esperpento! ¡Te vas rápido y furioso! ¡Por cierto, soy la niña del pozo! ¡He venido a dar un concierto! ¡Oye! ¡A toda costa! ¡Soy Diego Costa! ¡No puedo apostar, quito su costra! ¡Soy el artista del hambre! ¡Si no pinta mi tinta, pinto con sangre! ¡Wow! ¡Está muy bien! ¡Pinto con sangre! ¡Qué mierda, eh! ¡Le doy la mano! ¡No le doy la mano! ¡Dios, odio! ¿Lo ves? ¡Ah, qué asco! ¡Oh, qué puto asco! ¡Es el café, chicos! ¡La nato de la leche! ¡Ah, qué asco! ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Joder! ¡Temáticas! Ahora sí, ya lo de siete, ya lo de siete muchachos Café, cero, mar al furo ¡Uh, uh, podemos! Let's go, baby Voy ¡Voy dentro del puto freestyle! Salte de las redes, no entras en my space, yo ¡Voy! Es paso tiempo, es todo lo que hago y no miento Así que espérate que te envidio Como tengas una cagada y se grabe en vídeo No llegas a los 20, será culpa del suicidio ¡Búscale, tú que eres el más coherente! Que tiene las rimas en la mente Yo soy Spiderman por las paredes Mis chavales son sociales y chándales Están en redes Homie, ¿qué vas a contarme, chaval? Si yo vengo a matar a este puto cabrón Dejar paso a los de mi generación Somos de LOL School Trabajamos en el Fotolog ¡Cambio! ¡Vamos! ¡El eje vegetario! ¿Habéis visto su cuerpo que tiene de comisario? No ocupa solo en el escenario Sube medio selfie Y deja la nube sin espacio ¡Oh no! ¡Gordo, no tienes nivel! ¿Y qué le vas a decir a Gabriel? Solo lo que dice un puto niño rata Dentro de internet Eres como un pescador Haces arrastre de red ¡Uoooo! Es la verdad Va de calle Pero está todo el día En el Instagram ¡Dá! Dentro de las redes Puede ser el oficial Pero eres un soldado raso En esta vida real ¡Va! ¡Sí! Y por las redes Somos un montón Pero hasta mi equipo Y te da repercusión Así que mi fama No la critiques, cabrón La luna no quiere Que se apague el sol ¡Joder! ¿Están haciendo un batallón, cabrón? ¡Fuck! ¡Fuck them! ¡Uf! El campeón más malo que he comprado Te lo digo ¡Fuck! ¡Qué puto asco! ¡Ah! ¡Qué asco! Fíjate que tenía buena pinta Pero horrible Nivel espectacular de los dos Se están comiendo vivo ¡Loco, cómo se sale! ¿Qué me va a contar este? No me clava una Aunque se crea fuerte Te llamas Nacho Santiago o Vicente La cosa más segura Es que te llamas Torrente ¡Oh, shit! ¡No soy tan legendario! En las redes sociales Tengo tantos comentarios La gente me sigue tanto a diario Que puedo subirme Con mi segurata Al escenario ¡Oh, oh, oh! ¡De verdad, Memo! La seguridad Se la ponen a el rapero Cuando sale de fiesta Es un mal delantero Todo el día Pegándose con el portero ¡Oh, oh, oh! ¡Qué asesoridad! ¡Oh, Jaco! ¡Venga, que te mato! Soy una defensa Segura en el formato Mira la alineación Todo líneas de cuatro ¡Joder! ¡Joder! A este payaso Lo tumbo como mafre o caso Te hago caso Yo te arraso Solo eres un payaso La seguridad Te está conduciendo al fracaso Eso es para siempre Niño, no te van a quedar duras Porque la verdad Que me la sudas No soy tu seguridad Soy tu dentista A las alturas Y esa boca tan grande Te va a pasar factura Así es como es No miento Soy un borracho Un borracho contento ¿Sabes por qué? Por cierto Porque me conoce Menos mi madre Que los seguratas del centro ¿Cómo es? Sí que cállate Má, comer Sabes que no suenas bien ¿De qué sirve ser el mejor delantero Y poner barrera Si tienes el pie doblado Y todas las tiras duelas ¡Mou! Buenísima contestación de Menak Cuapi Uf Menak parecía que se había ido un poquito Pero ha vuelto negro Ha vuelto, ha vuelto Ha vuelto Ahora nos llega al random mode Que son imágenes Gazir está nivel Menak está igualado Para mí ha bajado un poquito Pero se ha vuelto a igualar Uf Están ¿Cómo están, loco? Durísimo Claro que estás ready Me caes ¿Cómo estás ready? Muy duro, macho Wow Back then Let's go Quiso ser King Kong Y la altura de Gazir Por más fuerte que te pongas Sigues siendo un tití ¡Ay, ay, ay! No me quito el mono Coyaco Sabes que yo le mando pa' bajo Desde pequeño nació Con el pajo Debajo del brazo Nunca se ha puesto Un mono de trabajo ¡Oh, shit! Con seguro Si ponen un piano Porque para mí La música es uno Vete a tomar por culo Nene Que tú tienes mono De copitos de nieve ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Así que el humillo Con eso voy a cuchillo ¡Compito de nieve! ¡Porque es sencillo! ¡Yo soy un pianista! ¡Tengo la tecla de tu martillo! ¡Oh, shit! ¡Porque es un pianista! Artista del freestyle Se ve detrás del cristal Yo solo soy un pianista Y si tiro una piedra Mi tejado Es pa' matar al violinista ¡Joder! Oye, Jhonny ¿Qué dices, bro? ¿Sabes que yo tengo el flauco? ¡Dios! ¡Es mi hermano, enano! Mi mono a medio y yo ¡Jaj! Mi mono a medio y yo Por eso yo soy el mestrado Mira esa imagen ¿Ves la ilustración? El mundo ha cambiado Ya no te toca, Dios Ahora el humano aspira A que lo haga el robot ¡Demasiado me aprovecho! Es la ilustración Por la que yo saco pecho Soy la capilla sixtina de hecho Porque trabajo dibujando tu tencho ¡Dibujo a mi tencho! ¡Joder! El rapida de mete Yo dentro del pecho! Y si te subes но sabia que las escritas eran manos azules ¡Se están locando capullo! Porque sabes que eres un cerdo Ten cuidado que te reviento No te juntes con Dios Que hay un Odyr en medio Mira ¡ first! Yo puedo juntar las dos Porque él siempre ha sido un puto cabrón Y cuando sale de fiesta es un compositor Porque solo quiere tocar a la menor ¡Hola! 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 ¡Jugar a unir la flota! ¡Sabes que estás hundido por quien te toca! ¡Fuuu! Muy duro, ¿eh? Muy duro ¡Madre mía! ¡Chico! ¡Cómo se está andando! Voy a tomarme este café Para quitarme la ceba de Dios Porque si no voy a deshidratarme, pero eso está malísimo Este café, ¿dónde lo cogí? En el Carrefour, fatal Tiene una mezcla de como de De mierda con mierda, ¿no? ¡Uy! ¡Qué asco, coño! Encima recién lo acabo de abrir, ¿sabes? Me quedan como para dentro de dos meses Ese puto café o un mes, no sé cuánto me durará ¡Uy! ¡Qué mal, puto café! Dale en verse, papi ¡Como! ¡Como! Siente, siente en 3, 2, 1 ¡Let's go! Puto Beckham ¡Ey! Yo entro en el beat y me miran a mí Dacir la meca ¡Ey! Yo rapeo for real, ¿qué va a decir esta atleta feca? ¡Becca! En el hard menciono a la vaca esta paleta Porque el cabrón es como la actuación de Eurovisión España le conoce por su puta teta ¡Becca! Yo a ti te conozco de verdad Y sé que esta no es tu ciudad real ¡Madre! ¡Bow! ¡Hermanito, eres mi colega, pero gano por instinto! ¡Madre esa! ¡No sé, loco, si lo habías visto! Él es mi colega, pero soy el comunismo Pues pasas por mí, pero todos cobráis lo mismo ¡Puta! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Como yo si te lo estoy haciendo! ¡Madre! ¡Puede hacer esto el niño! ¡Como yo lo pillo! ¡Para mí es demasiado sencillo! ¡Yeah! El primer año yo lo perdí para ganar este más sencillo Todo el mundo sabe lo que pasa Si a una granada le quitas el anillo ¡Oh! Madre mía Madre mía ¡Oh! Ni un patrón fallado Ni un patrón fallado Así Lo tiene el jodido mena ¿Qué? ¿Dónde está eso? ¡Jodidísimo! ¡Guau! ¡Dios! ¡Uy! ¡No! ¡Dah! ¡Yo vine a Granada y dependía de una venga para estudiar! ¡Ah! ¡A lo que yo llamo beca! ¡Tú le llaman mamá! ¡Pole para allá! ¡Lápale la de la llave ya! ¡Cara serio! ¡Sí que no tiene criterio! ¿Cómo me va a ganar mi hermano Si es un puto enano de metro y medio? Se pone así agresivo Y se cree que rapea serio No es Eurovisión Pero a ti te cambiaría la visión Si no hubiera por medio dos mil euros ¡Oh! ¡Dim! Tengo para que se lucre ¡Ey! ¡Loco! ¡Oye, es tu cumple! ¡Toma esta tarta de azufre! ¡Sufre! ¡Oh! Tengo para que se lucre Dice que también beca Solo al canta victoria Depende la polla que chupes ¡Holy shit! ¡Eso es así, mi hermano! ¡Tengo que dame en mano! Dijo que yo te profano Yo me puedo arreglar las tetas Pagando 3.000 pavos Pero tú no llegas a un 80 Ni con zapatos, tacones y palos ¡Ah! 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 Espérate un momento Porque sabes que te puedo ¡Ah! ¡Ah! Soy de Granada Pero la quiero Fuiste a quitar la anilla Pero ya estaba en mi dedo ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Qué cabrón! ¡Ja ja ja! ¡Toma niñato de mierda! ¡Vaya palizón! ¿Sabéis lo que es lo que nos diferencia? Que mis rimas son al momento ¡Y él las recuerda! ¡Muyísimo Menac! ¡Muyísimo Menac! O sea es que Menac ha ido directo, es decir, como que haces el doble sentido, ¿no? Para hacer es más espectacular y es verdad que como que da de refilón a Menak, o sea, le da, pero bueno pero es que Menak va así ¡BAM! O sea, es que se la pela es muy duro, ¿eh? ¡Uf! Menak me ha puesto rebelde, ¿eh? ¡Madre mía! Dice Suerte Let's go Nunca trabajó, nunca trabajó, es verdad Si no fuera por el rap, tú de qué ibas a comer, si no fuera por el rap yo estaría escribiendo tesis y tú dando clases de catequesis ¡Ay! Venga, niño, vete pa' otro sitio, no es de barrio su barrio está limpio los chavales en mi colegio donde tú veías un tren, ellos veían un lienzo ¡Sí! Silencio que entró, el puto vikingo y venció, no entiende el sueno con flow ¿Quieres sacar flow? Esto solo saca flow entrenando y copiando el resto ¡Oh, shit! Has matado a todos para ahora morir aquí, eres una puntita y trabajas para mí ¡Oh, shit! ¡Madre mía! ¡Que no eres el mejor! Demasiado enano para hacerlo contra el dragón Campeón del mundo, toma palizón ¡Oh, shit! ¡Muy bien, Menak! ¡Muy, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy, muy duro, Menak! ¡Muy, muy duro, eh! ¡Uh, está! ¡Está así inquebrantable! ¡Dale, Gacir! ¡Va a darle duro, creo yo! ¡Ya me has tocado los huevos, loco! ¡Ahí! ¡No estás en equipo y no nos quieren a nosotros! ¡Por estar en mi equipo le quieren al loco! ¡Así que tú trabajas porque mi trabajo no es otro! ¡Madre! ¡Oh, shit! Que yo no tengo flow en serio Sabes que yo rapeo y también le pongo ingenio El mejor en el mío y muy bueno en tu gremio El primer Michael Jordan que también destaca en béisbol ¡Oh, shit! Y del entrenamiento todos han repetido un concepto Pero solo yo se lo reconozco al resto ¡Qué pena que ser sincero se ha visto como un defecto! ¡Madre! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Te convertirías en un extractor de petróleo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Diavia de la Inter que gané! ¡Eso lo veo obvio! ¡Uh! ¡Tienes tanto odio! ¡Que ves el éxito de un amigo como el fracaso propio! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Multima! ¡Júden! ¡Ya! ¡A Granada solo me trae mi madre! ¡A Granada me ha traído tu alcalde! ¡Oh, shit! ¡Ooo! ¡Pero qué cojones es esto! ¡No puedo más! ¡No puedo más, chicos! ¡Para! ¡Para! ¡No puedo más! ¡Qué putos diablo! ¡Qué barbaridad! ¡Uf! Veo réplicas con putos a favor de Gazir, eh ¡Pero... ¡Uf! A ver ahora Pero réplica clara, para mí Toma paliza, campeón mundial Eres un enano, te lo repito y ya está Campeón del mundo y enano Enano me lo podrás llamar Cuando ya no esté en mi contra El efecto David contra Goliat No es el efecto David contra Goliat Es que por altura, como mucho Materazzi Y yo Zidane Y tú eres el campeón del mundo Pero no tienes tanta humildad Porque en Navidad no quisiste venir a mi pueblo Entonces Es normal que si ganas me alegro Y si pierdes lo celebro No, claro, yo Como Menac solo me tiene a mí como amigo Tengo que ir a su cena de Navidad Y tío, que a mí se me ha subido Si viendo mi amigo se vive genial Joder, imaginar lo bien que come Y lo bien que vive un campeón mundial Que hasta mi grupo de amigos Se va a morir de obesidad Se va a morir de obesidad, primo ¿Pero qué me estás contando, prim? Estaba muy feliz antes de que entraras al free Porque Gabriel había uno Y se cegó por el premio Y ahora en ese cuerpo pequeño Encierra otro cuerpo pequeño Yo estaba muy feliz antes de entrar al free Pero el free no lo estaba tanto Así que tuve que entrar ahí Joder, qué pasada Solo habla de mi cuerpo pequeño Y que el gacir es como su polla Eso es verdad, chicas Porque cuando está de pie La tapa con la tripa ¿Qué coño? ¿Qué coño? Gacir es como mi polla Eso me parece guay Yo también pongo condones Que son Granato y de Nike Dios, el free lo necesitaba Y entró al escenario Y tuvieron que poner la segunda puerta Del imaginario Pero me parece absurdo Si él nunca ha sido campeón del mundo Pero por culpa de ese barrigón absurdo Tú tienes que entrar por el arco del triunfo Por el arco del triunfo ¿Qué me estás contando, bro? Pero sabes que en ese día Yo en este cuerpo tengo sangre fría Solo llego a triunfo por Gran Vía Solo por la vía Que va a decir en el área Tu única vía va a ser esta láctea ¿Cómo con tu cuerpo chillas? Si se comió Fernando Alonso Porque lo vio en la parrilla ¡No! Yo si voy a cruzar el charco Fui a robar un bolso Y tenía a Frodo Bolsón Y a Fernando Alonso En la puerta del banco Sí, yes Cállate ya, niño Estaba Frodo Bolsón Mira, te enseña el anillo Si cruza el charco Es Colón con su flota Otra vez la peste Vuelve de América a Europa De América porque suena un puesco En el de yo No hay ni parentesco Eres un hobby, let's go Lo usan como Sam para las escenas de riesgo Por favor, este dice que es West Coast Para mí es oeste y este Porque eres Rusia perfectamente Tienes cada mitad en un continente ¿Cómo es? El campo está arriba Se cree que el gazir Que va a ganarle hoy Pero yo soy como elige en la tarima Mi barrio es el oeste Y lo defiendo con mi vida Si lo defiendes por tu vida, joder Pues qué pena que es tu barrio Y vas a perder en él Es tu barrio Y ni así ganas La vida no es un casino Así que te han pintado la cara Te han pintado la cara Es un casino classic Yo soy mágico No puede competir gazir No has tenido la vida demasiado fácil Si tu mamá para el colegio Te llevaba en taxi Me llevaba en taxi Mi madre Ahora yo la llevo en jet privado Todas las tardes ¡Oh! No es mi culpa Si la vida es el mismo videojuego Pero yo lo acabé ¡Oh! No es el mejor Solo está de moda Que se joda Porque le voy a ganar ahora Me hablas de avión, broda Si tú cabes en los aviones de papel Que le tiré a tu profesora ¡Le tiré a tu profesora! ¡Uf! Pues yo no sé si decirte Si a mí Me hubiese dado gazir, ¿eh? Yo creo que... Claro, es que ahora no estoy votando Que tengo que volver a empezar a votar Que me habéis dicho Pero yo creo A ver, ha sido más disfrutable Mena Más disfrutable Mucho más que gazir Pero para mí a lo mejor Yo se la daba directa a gazir, ¿eh? Yo, personalmente No sé quién votó quién Joder, el peor café del mundo Qué puto asco, joder Qué asco, coño ¡Uf! La batalla se fue a la réplica Claro, aquí no dicen los resultados, ¿no? Ya te digo Que es contradictorio He disfrutado muchísimo más con Mena Pero en cuanto a rimas ¿Rimas? Yo se la tendría que hacer Es que me siento, no sé, muy raro, ¿no? Muy raro Es como si tu novia se pone gafas Es otra persona distinta Pero la sigue queriendo Joder, qué ejemplo de mierda Tres, dos, uno, let's go Desde el hotel Al hospital Este nació mal Mi mensaje es un traje subliminal A mí visto la cara Que pone el subnormal Que alguien recoja al niño Que no para de llorar Hombre, es que mi cara Es un poema Que hay más humillante Que empatar con Menac Como réplica en Granada Joder, ni que subies El resbalado de la cama No me caes de la cama Y ponte delante Me paras con la frente Principiante Yo soy un poeta Soy Lorca pa' la gente Porque aunque me muera Viviré aquí para siempre Sí, vives para siempre, feca Vives aquí para siempre ¿Lo entiendes? ¿Cómo va a ser Lorca este? Decirme ¿En qué puta cuneta Podrías meterle? ¡Oh, oh, oh, oh! En el romancero En el romancero Pero ya he ganado al Menac Fuera, fuera Lo he dejado fuera Esta ronda Va a ser un poema Porque estás viento Y pompa toda vela Voy viento en chelra Loca Espérate a que te rompa No vas a pasar de ronda Yo que suspendía plástica Y ahora mira como llevo el compas ¡Oh! Eh, una cosa, por favor En una puta batalla como esta En una puta batalla como esta Que tengo que hacer un puto parón O sea, en una batalla Que estás disfrutando como un capullo Has pagado la entrada ahí En FMC Granada Vas Y en la puta réplica Te vas al baño Es que te suena el nabo ¿Qué es esto? Compas Vale Ahí 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 Yo no me aburro Esto es platero y yo Porque mi amigo es un burro Yeah Por favor Pues Jesús Te gano en tu ciudad Como Dios Pero que soy un burro hermano Arriba las manos A este tonto que lo gano Yo soy un burro Pero nazi raro Porque cago hidroviel Para emborrachar al enano Vale Vale Y si tiene la cosa Cuando toma ron Hasta se traga babosas Solo es otro Esa lista de psys Que la batalla de su vida La ha perdido contra mi No se que decir macho Para mi esta es réplica Es que también depende de disfrutar Menak otra vez Un peli más de contenido Gazir Ya y al final es Un conjunto de todo A ver Yo es que daría réplica te lo juro Yo a quien votaría macho Es que me ha hecho disfrutar Mucho más Menak No se la daría Menak En esta réplica Si se la daría Menak Pero en la primera Se la daría Gazir No Es que es muy raro macho No se si os ha pasado A ver esta batalla Disfrutas con Menak Mayor contenido Gazir No se No se No se No se Es primera vez que me pasa esto Me siento desnudo Así que para nosotros Que era muchachos Dejadlo en los comentarios Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin modo de ilusión Hasta el siguiente Vídeo No